¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que os estéis cuidando mucho y, bueno, parece que vamos un poquito mejor. Por favor, seguir todas las normas que nos dicen para que no tengamos otro repunte y podamos volver a nuestra vida normal lo antes posible. Ya sé que la vida normal, la que teníamos antes, no nos va a llegar hasta que no tengamos la vacuna, pero para que poco a poco podamos tener un poquitito más de libertad. Si seguimos todas las normas y lo hacemos bien, seguro que pronto, pronto, pronto tendremos un poquito más de libertad. Como ya sabéis, en mis últimos vídeos os hablo un poquito de esta situación que, bueno, de esta situación, por decirlo de alguna manera, anormal que estamos teniendo, no solo en España, sino ya es que es en todo el mundo. Así que, por favor, cuidaros mucho, mucho, mucho y seguir todas las normas. Salir cuando, en los horarios que se os indica. Bueno, sin más, yo soy Marina y estamos en el canal de Los Bordados de Marina. Ya sabéis que este es un canal de costura principalmente, puntos de cruz y, bueno, también algunas cositas de costura creativa. Pero hoy mi vídeo va a ser de puntos de cruz y es un vídeo de avance. Un vídeo que nos encanta. A mí los avances y las compras son los vídeos que más me gustan. Bueno, también me gustan mucho los vídeos de cuando se prepara un proyecto, cuando se va a empezar un proyecto nuevo, también me encanta. Bueno, ya no me enrollo más y vamos a los avances. Bueno, pues el primer avance que os voy a mostrar es un sal que estamos haciendo con unas amigas. Paloma también está en ese grupo y la verdad es que es un sal súper divertido. Mirad, es el sal de los ratoncitos. Nosotras lo llamamos así. Vamos haciendo las entregas, nos hemos dividido entre todas como nosotras hemos visto que podíamos llegar bien a las entregas y la verdad es que se hace fenomenal y queda súper gracioso. Mirad, bueno, os estaré poniendo fotos en cada uno de los avances de cómo lo tenía en el anterior mes. Mirad, el avance de este mes ha sido todo el arbolito con la estrellita, creo que... No, esta estrellita era del mes pasado. Estas, este pajarito que lleva ahí un corazoncito en el pico, ¿veis? Y este ratoncito tan gracioso que lleva un regalito. Bueno, todavía me queda por acabar rellenar esa orejita, ¿veis? Esa orejita va rellena como esta, de un color así rosita que es como un color carne. Y también he avanzado la cenefa de arriba y la de abajo. Y bueno, como os digo, me queda por rellenar esto que me acabo de dar cuenta, la verdad. Así es que ahora cuando os acabe de grabar el vídeo me voy a poner a hacerlo porque si no luego se me olvida. Bueno, pues este es uno. Bueno, recordaros que esta es una tela en Lucan y la compré en Casa Zenina. Como os digo, en todos los vídeos es como una mezcla entre lugana y lino. Me gusta mucho coser en ella. Compré un montón de tela. Creo que compré un metro y medio por un metro. O sea que tengo para coser muchísimo. La seguiré utilizando para proyectos futuros. Y muchas de vosotras me habéis preguntado por los revés de mis labores. Bueno, a ver, mis revés no son, como podemos decir, el revés perfecto. Yo creo que yo tengo un revés limpio. Mirad, este es el revés de mi labor. ¿Veis? No es perfecto, pero sí es un revés limpio. No tiene nudos por ningún sitio. Intento rematar por los hilos de los mismos colores. Y bueno, este es mi revés. Este por un lado. Ahora os enseño este otro que lo estoy cosiendo en la misma tela. Que es... Que es... Bueno, ya veis que es el hogar de la bordadora. Este tenía, ya sabéis, que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Y la verdad que me está encantando cómo está quedando. Ahora os diré por qué he tenido que hacer una pequeña reformita. Porque ya os dije que yo el... Este lo quiero... Quería ponerlo con el mensaje en español. Entonces, creo que tengo un avance bastante bueno. Acabé que me quedaba aquí un poquito de lo azul. Hice el relleno de la puerta. Que al final lo he puesto en marrón oscuro. Me gustaba más. He hecho todo esto de aquí. Esta de aquí. Y he empezado con las letras. El problema lo he tenido en las letras. A ver, mirad. ¿Veis? Aquí... Tiene que... Aquí había... Creo que era por aquí. Había una hojita. Y esa hojita la he tenido que eliminar. No, por aquí no. Era por aquí. La he tenido que eliminar porque si no, no me... No me cogía. Y... Y me gustaban mucho estas letras. Entonces, cuadrándolo. Si la eliminaba, pues me cogía perfecto. Digo, bueno, pues no pasa nada. La quito. Y también queda muy bien. Mirad. Y he avanzado, pues eso. Todas las letras, la H esta. Me encanta. Es monísima el castillo este. Bueno, pues le he hecho ese pajarito. Y me queda... La verdad es que de este proyecto me queda poco. Porque me queda por hacer aquí bordadora. Unas crucecitas que van por aquí encima de estas letras. Y le voy a hacer aquí al final el carrete con el hilo o la aguja. Y yo creo que... Yo creo que estaría acabado. Así es que, bueno. Este creo que va a ser un proyecto que voy a acabar ya en este mes. Y a cambio de este proyecto, ya os voy adelantando un poquito. Tengo ya uno de ellos preparado. Voy a preparar otro. Y no sé si empezaré también otro. O sea, que acabo un proyecto y empiezo tres. Madre mía, qué locura. Desde luego. Pero bueno. Es nuestra ilusión. Nos hace felices. Y como es nuestro hobby, pues ya está. Sin remordimientos. Otro proyecto que llevo en marcha es el sal del blackboard, que se llama sal del pipernil. Bueno, mirad. Yo ya he hecho lo de esta semana. La vez anterior estaba haciendo este bloque. Todavía no lo había acabado. Y he hecho todos estos enteros. Y esta semana que ya la tengo hecha. A ver. Esta semana es un poco diferente. porque se nos proponía, bueno, o hacerlo todo con una fenefa aquí, que nos proponen, creo que tres o cuatro modelos. Y luego la diseñadora también nos propone, bueno, pues combinar las fenefas con alguna frase. Nos da el abecedario y podemos poner una frase. Ella propone frases estilo blackboard 2020, pipermin, blackboard sal, cosas así. Pero yo quería poner algo que me diga algo. Y para mí reír y sonreír es felicidad. Entonces, y es sentirse bien. Entonces, como yo lo que quiero es sentirme bien y que la persona que lo vea lea, sonríe y se le ponga una sonrisa. Que es muy, muy importante. Entonces, por eso he puesto eso. Porque para mí sonreír y reír es fundamental. Le he puesto así, lo he puesto con una madeja que yo tengo que va cambiando de color. Y no sé qué hacer, porque la verdad es que no se ve mucho. Entonces, bueno, lo voy a dejar de momento así. Voy a continuar con ello. Si veo que sigo ahí, ahí, lo que voy a hacer es que lo voy a hacer igual, pero en lugar de con una hebra, lo voy a hacer con dos. Y así se me va a ver mejor. Mirad. El hilo que he utilizado de colores es este. La verdad que es un hilo que me encanta. Es súper divertido. Es muy bonito. Es de la marca Sullivan. Lo compré en Aliexpress. Compré un juego hace ya mucho tiempo. Y digo, bueno, pues esta es mi oportunidad para poder utilizarlo. Y la verdad que, bueno, pues que es muy bonito. No le voy a poner tampoco el recuadro, porque lo quiero hacer como si fuera, pues eso, como un salto de esta zona a la siguiente. Y aquí hay otro igual. Otro igual que este, que quiero hacer también, bueno, pues poner alguna... Ahí va a ser una frase, pero que va a tener relación con esto. Lo estoy haciendo en una ida 14 de color beige. Más. Bueno, pues otro que me tiene súper, súper, súper enganchadísima es el de mi hijo. Ya sabéis, es un leopardo, es de la marca... Os voy a quitar esto para que lo veáis mejor. Es de la marca Amisot, de Aliexpress. Y es un clon o una copia de Un Dimension. Y la verdad que está quedando precioso, pero precioso. Mirad qué cosa más bonita. A ver, el avance que he hecho este mes, yo tenía acabado esto de aquí arriba, que son dos folios, y había empezado un poquito el folio de por aquí, que sería el tercer folio. Bueno, pues el tercer folio está completamente acabado con el punto lineal, y ya estoy por el cuarto folio, que del cuarto folio me queda también poquito, no me queda mucho. Y bueno, deciros eso, que me está encantando, que lleva los hilos combinados, me parece súper gracioso, y creo que me tiene tan enganchada por eso, porque mira... Ay, a ver qué me toca, si a dos hebras, si a una hebra, con hilos combinados, a ver, el punto lineal... La verdad es que es súper divertido coser este tipo de kit, y bueno, pues como lo voy alternando unos con otros, la verdad es que para mí es muy divertido hacerlo. Y la verdad que yo no sé qué pensaréis vosotras, pero tiene una definición espectacular. Espectacular, me encanta, es precioso, muy bonito, cuando queda acabado, vamos. Tendremos que esperar seguro que a enmarcarlo, o bueno, espero que a lo mejor cuando esté acabado ya podemos salir sin problemas. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, este es el de mi hijo. Y el revés, pues bueno, mirad, este es mi revés. Como veis, no es, es un revés limpio, y así son mis revés. Luego, otro que me tiene loca, 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 es mi heaven del gatito. Madre mía, es preciosísimo, qué definición precioso. Bueno, ya sabéis que lo estoy haciendo con una tela de Aliexpress, de Amisop, color beige, vainilla, clarito, clarito, y 100% con hilo CXC. Mi avance de esta semana, pues bueno, ha sido todo esto y todo esto. También tenía un trocito de esta pompa de color azul, que ya está saliendo por aquí, y también ha salido esta pompita pequeña, y bueno, parte de, pues esto, de toda la vidriera que hay por aquí. Ya sabéis que lo estoy haciendo con una amiga, y que hacemos 500 puntos a la semana. Y la verdad que así se hace súper bien. Os estará saliendo foto de mi amiga, y para que veáis que son avances por diferentes sitios. Ella ha empezado por abajo a la derecha, y está tirando todo hacia arriba, y yo he empezado por la parte superior izquierda, y estoy cosiendo toda la parte superior de izquierda a derecha. Así es que es muy divertido, porque las dos vemos avances, pero vemos avances diferentes. Luego, más avances. Bueno. Y ahora, bueno, pues os voy a enseñar avances de mis kits impresos. El primer avance de mis kits impresos, sabéis que llevo dos en marcha. Uno es este, que es el kit de los ositos. La verdad que me parece una auténtica monería. Está quedando, yo creo que precioso. Fijaros qué bonito ha quedado este oso, porque ya está prácticamente acabado. Y no le he hecho todavía el punto lineal. O sea que es que me parece súper bonito. Bueno, mi avance de este mes es... Acabé este osito que todavía tenía por aquí. Esta patita de este otro oso, y ya está saliendo esta osita. ¿Por qué digo que es osita? Porque lleva un vestidito. Y ya, mirad, ¿ves? Ya está prácticamente, prácticamente la carita de la osita ya casi, casi que está. Y estoy empezando, pues bueno, he hecho un trocito del vestido. Y esto es porque estoy cosiendo. Mirad, estoy cosiendo por ahí. Y tengo la aguja enganchada ahí. Y la verdad que creo que va a quedar precioso. Bueno, yo esto ya sabéis, lo hago un poco por colores. Y todos los impresos los hago así. Por colores y por símbolos que creo que según se va cosiendo, nos puede ser más difícil identificarlo. Entonces, bueno, voy cosiendo así. Y la verdad que a mí me funciona bien. Ya sabéis que este tipo de kit también me gusta mucho coserlo, sobre todo cuando estoy viendo la televisión o cuando no tengo ganas de, bueno, pues eso, de concentrarme mucho y de contar sobre el gráfico. Y la verdad que es precioso. Y luego, otro kit impreso que llevo en marcha, ya sabéis, que es del canal, no del canal, del grupo de Facebook de Bordados y Puntos. Deciros que ya hemos hecho la primera entrega, uy, la primera entrega, ¿no? Ya hemos hecho la tercera entrega y vamos a por la cuarta. Bueno, mirad, este es mi revés. Y deciros que me está encantando hacerlo, que es un cuadro que va a quedar de verdad, de espectáculo. Y no sé, es que me encanta, es que es precioso. Con unos detalles que me parece una pasada. Lo vais a ver que está un poquito arrugado porque yo los kits impresos, ya sabéis, que yo los borgo en manos, no les pongo bastidor. Y mi avance ha sido más o menos todo esto. Ya está apareciendo por aquí, ¿veis? Un trozo de casita, todas las farolas. Y luego, bueno, pues esto, que es aquí verde. Digo, madre mía, esto verde, ¿y qué pinta aquí? Digo, ¿a qué me he confundido? Y entonces, pues fui a mirar el gráfico. Bueno, no, el gráfico no. Miré la foto, la foto que nos viene al principio con el gráfico. Y cuando es que resulta ser que es que esto, como no está hecho el punto lineal, esto es un coche verde. Pero claro, como no tenemos hecho el punto lineal, pues dices, bueno, pero ¿y eso verde? Y resulta que sí, que sí, que es un coche. O sea, ¿qué va a pasar? Pues mirad, más o menos como ese. ¿Veis? Que cuando no tenía el punto lineal hecho, yo decía, madre mía, ¿y esto? Pues lo mismo, esto va a ser un coche. Y algo parecido me pasó con esto. Digo, pero bueno, y ahora aquí esto marrón. Ya está, ya me he confundido. Ahora voy a mirar y resulta ser que esto, ¿veis? Que es un señor que, bueno, pues eso que le falta el punto lineal. Este, en este cuadro, el punto lineal le da una definición de espectáculo. Bueno, pues lo que os estaba contando. Ahora voy a ver y digo, ¡ay, madre mía! Pero si es el perro, es el perro que va paseando, Dios mío. Y bueno, pues eso, que esto hay que hacerle su punto lineal y sus cosas. Y esto es el perro, el perro que va paseando, este señor. Y bueno, pues ese es mi avance. Y hasta aquí son todos mis avances de este mes. Que yo creo que no está nada mal. Creo que me ha cundido. Como se nota que estamos en casa. Aunque no os creáis que yo con un adolescente y un niño, uff, parece que tengo hasta como menos tiempo que antes. Pero bueno, lo llevo bien. Y ahora os voy a enseñar uno que os gusta mucho ver, que es el avance de Inmarido. Como sabéis, empezó un proyecto nuevo que os lo voy a enseñar para recordaros cuál es. Mirad. Es un clásico de dimensión. Y... A ver, os lo enseño. Y tachán, 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 tachán. No lleva mucho. Ha estado haciendo, ¿veis? La parte de arriba. Y dice que este se lo va a tomar con más tranquilidad. Dice. La verdad es que sí, ¿eh? Que se lo está tomando con más tranquilidad. También parece ser, por lo que me ha dicho, o por lo... Sí, por lo que me dice, que es que estos colores son muy tristes. Que no son tan llamativos como los otros. Digo, vamos a ver, digo. Es que cada proyecto tiene sus tonalidades, su colorido. Y digo, es cuestión de acostumbrarte. Ha estado con el otro, que es verdad que tenía colores muy, muy vivos. Y ahora ha pasado a esto... Claro, y encima ha empezado por el cielo. Porque, bueno, según habéis visto la foto, luego ya la parte de las casitas, los colores son un poquito más vivos. La verdad es que colores... Mirad, este es el colorido. No es que tenga un colorido muy vivo. Tiene una gama... Tiene mucha gama de colores así más apagados. Y entonces es que él dice que es que estos colores apagados. Digo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Digo, ¿qué hacemos? ¿Lo quedas así y te doy otro? Dice, no, 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 no. Tú tranquila, que yo este lo hago y lo acabo. Menos mal que me dijo eso, porque si no, fíjate, me lo queda aquí a media y a ver, pues me hubiera tocado, yo qué sé, pues seguirlo yo o no sé. Bueno, pero vamos, que a él le pasa como a nosotras. Le ha picado el gusanillo del punto de cruz y aunque no le llame mucho el colorido como dice él, que luego ya cuando vaya haciendo las casitas ya os digo yo que sí le va a coger el gustillo, que lo va a hacer. Así es que bueno, pues ese es su avance. Y hasta aquí nuestro vídeo de avances. Deciros que muchísimas gracias por vuestros comentarios, que me encantan los comentarios que me ponéis tan bonitos. Y bueno, ya sabéis que os respondo cuando puedo y que las felicitaciones de mi marido, de su proyecto, las recibe, porque ya se lo digo yo. Y bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo y espero veros en los próximos. Un besito y adiós.